Hola, mi nombre es Antonia Parga Rodríguez y hoy les voy a enseñar el significado de las insignias. Esta es la flor de lis nacional y esta es la flor de lis mundial. Este es, como su nombre le indica, somos Scouts de Colombia. Acá es como en qué grupo estamos, si somos lobatos, somos lobatos, si somos robert, somos robert. Este significa que nosotros somos el grupo 111 Yuma y este significa, es el parche de Bogotá y este es el puente de Bogotá. Saludos para Perú, que les vaya muy bien y chau.